Bueno, contento por el resultado, ¿no? Creo que es un campo muy complicado, nos ha apretado mucho la segunda parte, nosotros hemos bajado bastante físicamente y en defensa hemos bajado mucho, ¿no? Y yo creo que nos ha hecho mucho daño y luego, bueno, creo que ganar aquí siempre es difícil, fuera de casa es complicado en cualquier campo, con la igualdad que hay, puntos que hay fuera de casa son muy importantes, ¿no? Y bueno, creo que contento por el trabajo, sí que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Creo que hemos tenido mucha laguna en la segunda parte, un partido que esté descontrolado, no se puede descontrolar de esa manera, al final tiene dos opciones hasta de poder ganar y bueno, creo que contento el resultado, aunque hay que mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que menos te ha gustado de tu equipo? Bueno, creo que la defensa de la segunda parte, arriba es normal que tengas errores, porque bueno, al final ellos también tapietan, defienden bien, el equipo que tenemos es duro, han hecho esa competencia 4-2 que nos ha hecho mucho daño y si es verdad que hemos tenido mucha duda, no, pero más festividad, más atrás, ¿no? Atrás creo que hemos estado demasiado hablando, demasiado, muy relajados, ¿no? Aunque creo que me gustó el partido ganado en términos de tiempo, eso nos ha podido costar el resultado, ¿no? Creo que hay que estar más concentrado en la segunda parte, más intenso, hay que estar cerrado más el centro, y bueno, creo que al final hemos ganado por la inicial que llevaba el partido, pero sí, es verdad que es lo que menos me ha gustado, ¿no? Lo que más fue la primera parte, yo creo que hemos hecho la primera parte muy completa atrás, muy completa en el contraataque, en el pleca defensivo, en el juego posicional, creo que hemos hecho la primera parte de 10, no, la segunda hemos bajado bastante atrás, la verdad. Esta victoria es una cancha en la que, bueno, ahí están las estadísticas, no se nos daba muy bien, solo una victoria en ocho enfrentamientos, bueno, hoy con esta victoria se confirma el gran inicio de Liberlo. Sí, bueno, esta cancha se da bien a nosotros, ya hay mucha gente, ¿no? Aquí es complicado ganar, es complicado ganar y vuelvo a repetir. A mí tiene un auténtico equipazo, mucha gente joven, mucha gente nueva y, bueno, le va a costar al principio, pero un auténtico equipazo, ¿no? Creo que aquí es complicado ganar y, bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Es muy complicado. Y, bueno, a seguir sumando, ¿no? A seguir mejorando, tenemos que mejorar muchísimo, si queremos mantener esta lente de los mejores de Asobal, es mejorar cada día, trabajar cada día y paso a paso, ¿no? Seguimos dando un paso adelante, pero sí, es verdad que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Por último, ya te dejamos disfrutar con tus pupilos, ¿qué le dices a esa afición que se ha hecho cientos y cientos de kilómetros para estar aquí? Bueno, como siempre, muchas gracias, ¿no? Creo que nunca estamos solos, siempre hay gente de Cuenca en cualquier campo que nos movemos de Ligas Oval, de Europa, bueno, creo que, como siempre, chapó, ¿no? Se han desplazado de 30 o 40 personas, eso, pues, es complicado y yo sé lo que cuesta llegar hasta aquí. Bueno, muchas gracias y, bueno, que seguimos ahí trabajando duro juntos, que ese es el éxito, ¿no? Muchas gracias. Gracias.